No sabrás, nunca sabrás Tus labios que queman, tus besos que embriagan y que torturan mi razón Sé que me hace render y que me enciende el pecho de pasión Estás clavada en mí, te siento en el latir, abrazador de mis sienes Te adoro cuando estás y te amo mucho más, cuando estás lejos de mí Y así te quiero, así te quiero dulce vida de mi vida Así te siento solo mía, siempre mía Tengo miedo de perderte, de pensar que no he de verte ¿Por qué esa duda brutal? ¿Por qué me habré de sangrar? Si en cada beso te siento desmayar Sin embargo me atormento ¿Por qué la sangre te llego? Y a cada instante, febril y amante Quiero tus labios besar Tus manos desatan, calienses que me atan A tus encantos de mujer Sé que nunca más podría arrancar del pecho este querer Te quiero siempre así Y estás clavada en mí Como un puñal en la carne Y ardiente y pasional Temblando de ansiedad Quiero en tus brazos morir ¡Gracias!